Música 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 Vamos Julito Vamos Chispa eh, tu primero Tu primero Julio La tuya Julio la tuya Tu primero Baja el culo Baja el culo Eso es Cierra la guardia Cierra la guardia Julito Música Música Sube, sube, sube Sube, sube Eso es Abraza la cabeza Abraza la cabeza Tranquilo Oscar Domina Don Zoya Tranquilo Oscar Rompi agarre Rompi agarre Rompi agarre Eso Baja Domina Otra vez Rompi agarre No Julio no Rompi agarre Rompi agarre Dos manos Eso es Baja 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 Solapa 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 ¡Pies! ¡Bien! 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 ¡Base, Julio! ¡Base! ¡Base! ¡Bare bajo! ¡Eso es! college! ¡Oscar! señorito, Postura! ¡Levanta la cabeza, Julio! ¡Levanta la cabeza! ¡Mirase arriba! ¡Acerca más! ¡Coclos! ¡Coclos! ¡OSCALLEVANTE LA CAMETA DE AÍ! ¡Oscar!итod generatehe ohmigger! ¡Vamos a abrir! ¡Otra vez Sergio! ¡Me nedes levantar! ¡Ąenés! Ahora con presión, con la pierna abajo, con la mano derecha, ahí, presión, bien, bien Oscar, tranquilo, ahora tranquilo, con presión, con el colo, presión, y la montada. Cuidado con el brazo que esta parte va. Julio, péndulo, péndulo, Julio. Tranquilo. Cuidado con el brazo que esta parte va. 9, 9, 9 Julio, balantea, 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 muelle, 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 muelle. Vamos, vamos, balantea Julio, balantea, balanza. Bándulo, Julio, péndulo, eso, eso. Bien, pasa, pasa. Bien, pasa, pasa. Bien, pasa, pasa. Bien, vamos, tranquilo, tranquilo. Es todo bien, intenta poner ya. Bien, Julio. Vamos, Julio. Vamos, ¿no? Pasa, ahora. Vamos, vamos. Vamos, va, un cal. Va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Julío, dos minutos! ¡Vamos, Julio! No pares, no pares, no pares, va, paga. De eso, yo soy monta. No le tienes el tomato, lo estás abarrando. Saca la cadera, saca la cadera, lo estás abarrando. Empuja, me estima con los brazos. No sé qué va cadera. ¡Monta, monta, monta! ¡Eh, está abarrando! Monta, monta. ¡Eh, eh, monta, monta! ¡Monta, monta, monta! ¡Monta, monta, monta! ¡Un minuto, un minuto! ¡Un minuto, dos minutos! ¡Hay nada, hay nada! ¡Vamos Julio a lo último impulso! ¡Julio vamos al corazón! ¡Vamos Julito! ¡Esto es a Manuel, que hay que bajar a la izquierda! ¡Sacur, sacur! ¡Estáco pegando! ¡Estáco pegando! ¡Un pago, estálo pegando! Julio, 30 segundos, vamos Julio, último esfuerzo. Julio, 20 segundos. Julio, 20 segundos. ¿Quién te está envirando con la sonata? Agarró, agarró, ya está. Bien Oscar, bien. Vamos Julio, vamos, vamos, vamos. Tengo ganas. Bien Julio, está bien Julio. Está bien Julio, está bien Julio. Gracias.